Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos, yo soy Cronox, y hoy estamos jugando Overlook Bay en Roblox. Estamos en mi casita. Este es nuestro arbolito, creo que era de manzanas, el que ya habíamos plantado. Y aquí hay dos arbolitos más que terminarán de crecer en 10 horas. Y este también en 10 horas más. Ya tendríamos otro arbolito crecidito. No recuerdo de qué cosa planté. También, 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 también tenemos un par de bolitas. Un Silver Pet Pot y un Gold Pet Pot. Vamos a abrirlo para ver qué nos ha tocado. A ver, nos tocó. ¡Wow! Un gatito nivel 1. Bueno, listo. Y a ver, vamos a ver otro. Este de acá vamos a abrirlo, a ver qué nos toca. Tiene la bolita. Esta es una bolita de oro. A ver si nos toca algo raro. ¿Qué es esto? ¡Un unicornio! ¡Qué fantástico! ¡Fabuloso! ¡Súper genial! ¡Culele! ¡Rom! ¡Lo máximo! ¡Qué suerte! Nos ha tocado un unicornio. Es una mascota legendaria. ¡Me muero! Esto está súper genial. ¡Qué hermoso unicornio! ¡Qué hermoso unicornio! ¡Me ha tocado! ¡Qué tal suerte! ¡Mira! ¡Qué bellísimo! Con su pelito moradito. Y su pelito todo blanco. ¡Me encanta mi unicornio! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo un unicornio! ¡Ah! ¡Tú también tienes un unicornio! ¡Qué bien! Esto está súper genial. Vamos a irnos a... a buscar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay tareas que tenemos que hacer. Mira, tenemos que reclutar fruta. Nos falta un poquito más. Fruta y peces. Y comprar un ticket. Con eso nos van a dar cien... cien gemitas. Así que... voy a hacer ahorita una cosa. Voy a... meterme en mi carro. ¿Meter mi carros? Acá está mi carro, ya. Meterme en mi carro. Unicornio. ¡No te vayas, unicornio, pobrecito! Se... se... se pierde. Ya, de nuevo. Ya, listo. Vamos. Vamos a buscar arbolitos de frutas... No, no tiene nada. Está vacío. Para poder... cumplir con esa misión. Y que... Oye, pobre unicornio está... está que corre. Bueno, ya que haga ejercicio también. Bueno, está bueno que haga ejercicio. Eh... no hay... no, no, no hay arbolito. Oye, mira, estas casas están súper geniales. No sé cómo es que funcionan esas cosas. Mira, por acá también hay... mira, hay una... una subida. ¡Qué genial! ¡Unicornio, corre! Que te vas a quedar lejos. Mira, este es el club VIP. ¡Ah! No me digas, estas son casas para la sonda VIP. Hay un club VIP. Creo que... creo que... creo que solamente pueden entrar los que son VIP acá. Y que... ¿qué podrán hacer acá? No me digas que... Este club VIP es sólo para la gente que es VIP. No friegues. Ya, yo quiero entrar. Vamos a ver... Vamos a ver qué hay acá en la... Me imagino que si pagas por VIP ya podrás entrar acá, ¿no? Me imagino, ¿no? Vamos a comprarnos el... el pase VIP a ver qué... A ver qué... ¿qué podemos hacer ahí? De repente podemos entrar. Ya, listo. Ya entramos. ¿Qué quiero entrar acá? Ahora sí me dejaron entrar. ¡Qué genial! Mira. Me han dado gemitas. Oye, mira qué bonito. Este es el club VIP. O sea, sólo los que tienen pase VIP pueden entrar acá. Acá les estoy mostrando todo lo que hay para que sepan si vale la pena comprar este pase. ¿Qué cuesta? ¿495 Robux? Es más o menos carito, ¿no? Déjame ver. Pues hay 495 Robux que este se pase. Sí. A ver. Hay todo esto, pero está... La verdad que está muy, muy bonito. Mira. Acá hay comida que podemos comprarles a los chicos. Son cosas de lujo. Mira. Oye, voy a comprarme todo esto. Mira. Voy a comprarme... Dos barras de chocolate. Dos de cada una de estas cosas que están super... Se ven super ricas. Me estoy gastando toda la plata. Tengo que trabajar ahora sí. Porque mira, ya estoy quedando sin fondos. Compra nomás. Me compré todo esto. Genial. Tengo más misiones. Tengo más misiones. No, no. Ya. Vamos por acá. Mira. Mira qué genial que esto es. Este es el club VIP. Tenemos piscina. Piscina para los VIP. Guau. Qué genial. Mira. Ahí tenemos flotadores especiales para los VIP. No sé qué otra mejora o qué otra ventaja nos puede dar ser parte de los VIP. Por ahora, bueno, no veo más que ahorita el acceso a esta cabaña especial VIP. Me imagino que después se activarán estas máquinas. Y esto del club VIP me parece que es para esta zona. No, no creo, ¿no? Mi carro. Quiero entrar a mi carro. Ya se quedó atracado mi carro ya. Voy a tener que salir y desaparecerlo y volverlo a aparecer. Ahora sí. Ya. Listo. Yo estaba haciendo algo. Estaba buscando... Sí. Estaba buscando arbolitos que tengan frutas. Me parece que esos de allá tienen... O no tienen esos que están ahí. No los veo. No, no veo que tengan frutas. Así que... Nos vamos nomás a buscar... Por otro lado. No veo nada. Hay... Casas... De distintos tamaños. Allá hay un... Un río, mira. Allá a la derecha hay un... Un... Una cascada. Oh, qué alucinante. Vamos a ver. Vamos a parar por acá y a... A investigar. Qué hay acá. Mira. Eso se ve raro. O iremos, pues. Vamos a ver. Iremos para allá. Con mi unicornio. No sé qué nombre le ponemos al unicornio. Pero... 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 Esa cueva se ve... Muy prometedora. Aunque no creo que haya nada por allá. Tampoco creo que pueda subir. Hasta ahí nomás. ¿Saben qué? Nos vamos... Nos vamos a la ciudad, eh. Vámonos a la ciudad. Y aquí... Quería contarles... Algo bien chévere. Que... Si van por acá... Ahí nomás. Apenas entran a la ciudad y regresan por acá. Suben por este... Puente colgante. Hay una fuente. Ahorita ya no tengo... Bueno... 6 horas y 57 minutos. Cuando en realidad es cada 15 horas. Puedes ir acá a la fuente de los deseos. Y pedir un deseo. Con el deseo te pueden tocar estas cosas. Mira. Tienes... Tienes estas... Puedes ganar 50 gemas. 75... Gemas. Y acá a la derecha están las probabilidades de que te toque. ¿No? Al 40% de personas le van a tocar solo 50 gemas. Y así va subiendo. 75 gemas. 150 gemas. Hasta un diamond ticket. 1% de personas solo recibe el diamond ticket. Que te permite tener una... Una mascota. En la cajita de... De los tickets de diamante. Que son... Oye. Tengo un montón de actividades que hacer acá. Me pobre. Tengo que ir a Honey Dinner. Tengo que ir a Honey Dinner. Y... Comprar comida. Tengo que bañar a mi mascota. Tengo que ir al Pizza Palace. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. A Honey Dinner. Vámonos para allá. Pero voy a cruzar a pie mejor. La ventaja de tener la opción de sprint. La ventaja de tener la opción de sprint. Está muy buena. Pero puedes correr a una mayor velocidad. Puedes saludarte más rápido y ganas tiempo. Ya. Cuando no puedes llevar tu carro ¿no? Sobre todo. Vamos a meter mi carrito. Y ahora si vamos a dar la vuelta. No puedo dar la vuelta ahí. Se queda atracado el carro. Eh... Las mecánicas de los carros. Creo que todavía tienen que... Mejorarlas en el juego. A veces funcionan. A veces no funcionan. En... En las veredas. Cuando te chocas por la vereda. Es... El carro pues... Se atraca y no puede avanzar. Lo que me gusta bastante de Overlock Bay. Es que siempre hay... Bastantes actividades que realizar. Y por dichas actividades ganas... Ganas dinero. Así que eso es... Genial. Además que la comida y todas las cosas que tú compras. Pues... No... No cuesta mucho. Ya compré Honey Dinner. Ah no. Get a drink. No leí. ¿Ves? Mira que burro. No leí. Me dicen que vaya acá y que compre una bebida. En este caso compré un chocolate shake. Ya. Listo. Compré mi chocolate shake. Y... Ya... Mira ordené 10 cosas de comida. Así que puedo reclamar mi premio. Que son 25... Gemitas. Y... Bueno esto ya lo compré. Bueno esto ya lo compré. Así que... Tengo que consumir nomás el shake. O esta shake que compré. ¿Qué? Ice cream shake. ¿Será esta vez? ¿No? ¿Ves? 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 Mi ice cream shake. Y ya estoy consumiendo esto y me va a ganar mi premio. Más, 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 más. ¿Ves? ¿Ves? De gemitas. ¿Ves? Las gemas... En Overloop Bay son como los bugs. En Adopt Me. Tiene muchas similitudes obviamente. Aquí les voy a ir contando cómo funciona. Mmm... Mascota tiene hambre y quiere jugar. Voy a jugar con mi... Con mi unicornio. Ven por acá. Lo mejor es... Hacer que no... Camine mucho. Así que voy a tirar la planta ahí nomás. Ahí. Para que sea más rápido. Ahí está. ¿Ves? Listo ya. Subió del level. No, no subió del... Bueno, no digas de experiencia. La verdad es que no sé. Hasta que... Hasta que el level llegan los... Las mascotas en Overloop Bay. Vamos a ver si... ¡Mira! Oye, está... Oye, mira. Hijo, acá está tu foto. Han puesto acá tu foto. Acá en... En el comedor. Mira. ¿Ves? Esta es la foto de mi... De mi unicornio. ¿Ves? Simulito. Ya. A ver. Dice que tenemos que ir ahora al Pizza Palace y ordenar algo de comida. Un poco de pizza. Y mi mascota tiene hambre. Ya. Vamos al Pizza Palace. Tiene tracker también. O sea, tiene un GPS que también te permite... Saber la dirección. Acá... Acá hay un montón de lugares a los que ir. Y parece que siempre están agregando lugares nuevos. Esto me gusta. El mapa... De Overloop Bay es bien grande. Muy grande a comparación... Del mapa de... Adopt Me. Y eso... La verdad es que me encanta. Porque siempre hay... Lugares a donde ir. Cosas que hacer. Y mascotas. Todavía recién están... Están desarrollándolo. No hay tantas mascotas como en Adobe. Eso es cierto. Pero... Pero te cuento que... Han creado... Hace poco... Vamos a darle... Vamos a comer nuestra pizza. Pizza. Pero ahí está primero. Estoy comiendo pizza. Estoy comiendo pizza. Porque no me... Porque no... Porque no avanza mi... Mi contador. No entiendo. Dice... Pizza. Sounds so good right now. He ordenado pizza. Y por qué no... Tengo que comer... Comprar otra pizza. O pizza suprema. A ver. Pero ya compré. ¿Por qué no me sale? No. Mi... Mi mascota está con hambre con sed. Voy a comprarle otra... Otra cosa de comer. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo que no? ¿Por qué me dice que no? Mira. Pizza. Cheese pizza. Voy a comprar esta pizza ya. Ya. Come tu pizza. Ya compré la pizza. Ya voy ahora. ¿Por qué no? Pizza de pepperoni dije. Esta no. Sí. Acá está. Pero estoy comiendo ahí. ¿Por qué no me deja? Porque no avanza. Mira. ¿Ves? Estoy comiéndome la pizza. Cómete la pizza. Ahí. Ya me comí la pizza. Ya está. Mira. Me comí la pizza. Y yo la otra pizza. También mira. Mira. La estoy comiendo. Y no avanza. Y no avanza. Orden algo de comida. Y no me dan. No me dan mi premio. Ah. Vamos a cerrar esto. Bueno. Mi mascota tiene hambre. Así que tengo que ir a la casa. Voy a cerrar esto. Eso es lo que a veces me parece raro. Que a veces cumplo con. Con alguna de las misiones. Y no me dan. No me dan mi premio. Voy a darle comida. Voy a darle agua. Toma tu agua. Y lo bueno es que también las mascotas comen más rápido. Es casi instantáneo. Así que. Cumples con el objetivo rápido. Y te dan. Te dan experiencia. Acá te lavas las manos. Ah no. No era lavarse las manos. No. Que tengo que. Tengo que bañarme. Yo me baño. Si. Me baño yo. ¿Ves? Me estoy bañando. Ya está. Me termino de bañar. Bañate rápido. Sácate toda la carca. Eso. Listo. Ahora. El problema es que cuando sales de acá. Me caigo al vacío. ¿Ves? Cada vez que salgo de la ducha. Se buguea. Tienen que arreglar esto. No es posible. Bueno. Estamos en beta. Pues no. Obviamente. No es. Tienen que dormir ya. Vamos a dormir. Y Anicornio. Vete a dormir. Yo también me voy a ir a dormir. Y bueno. Chicos y chicas. Espero que se haya divertido. Con este gameplay. Hace ASMR de Overlook Bay. En Roblox. Conmigo será. Hasta la próxima. Saludos. Adiós.